¡Buenas tardes, cuchupletillas! ¿Qué tal estáis? ¡Casitís bonitas! Sí, cuchupletillas, habéis oído bien, ya es por la tarde. No he grabado nada de esta mañana porque básicamente no hemos hecho nada de nada. Ha sido una mañana de puro aburrimiento. Me he levantado, he recogido la casa como siempre, he hecho ejercicio. Eso es algo que hay que puntualizar. He hecho mi ejercicio porque me ha dado tiempo, básicamente. Luego se ha despertado Martina, ha desayunado. Os estoy haciendo un resumen de mi mañana, ¿eh? Ha desayunado, luego hemos jugado un poco con los juguetes mientras que veíamos la tele. Y luego ha comido, que ya, como sabéis del vlog de ayer, tenía la comida hecha porque me sobró. Y nada, nos hemos dormido un poquito la siesta y he dicho, mira, o sea, tengo que bajar a comprar. Porque tengo que bajar a comprar, como os dije en el vlog de ayer. Y es que básicamente ya no tengo nada. Y ya, pues, es la última mini compra del mes porque ya nos estamos pasando un poco de presupuesto. Y no puede ser. Pero bueno, ya la semana que viene es día uno. Así que, un poco para estirar la semana. Y digo, uy, qué buen día hace, qué buena tarde. Y mira, el cuchofletilla, estas tardes, en las que hace un poquito de sol. No hace ni frío ni calor, porque la verdad es que frío, frío no hace. Hay que aprovechar, salir a andar y llevar a los niños si podemos un poquito al parque. A que se desfoguen ahí para que luego por la noche nos duerman del tirón y nos dejen tranquilos. O sea, hay que disfrutar de estas tardes con los niños fuera de casa. Y nada, Jonathan no ha venido a comer, cosa que más o menos ya me esperaba. Creo que ya de aquí hasta sus vacaciones de invierno vamos a ver muy poco a papá. Pero muy poco, chicas. Y hoy me ha dado como un pequeñito bajón. Porque es que, no sé, me ha entrado como que le echaba un poco así de menos. Como que estos últimos días le estoy viendo demasiado poco a Jonathan. A lo mejor me llamáis exagera. Que no digo que no. Pero hoy me ha dado ese pequeño bajón. Me he puesto un poco ñoña. Me he dicho en torruna. Y echaba yo de menos a mi cari. Ay, ya estamos en el parque. Es que esa cuesta. Puff. Lo que me ha gustado. Con cámara en mano. Bueno, con móvil en mano. Y con la niña subiéndola por el otro lado. Estoy muertecica. Pues eso, cuchofletilla. Vamos a dar una vueltacita por el parque. Llevo un móvil en mano porque no sé qué narices, por no decir otra palabra, le pasa a mi cámara. Pero la pongo bien. La pongo manual. Pongo que si saturador, que si contraste, que si estabilidad de imagen. Y a los dos días se me vuelve a ir. Y claro, ya muchas cuchofletillas me habéis dicho que os marea la cámara, que empiezo así a enfocar y desenfocar. Y yo lo entiendo, es un poco mierda. Porque es que es un poco mierda. Yo cuando edito digo, pero, ¿qué carajos es esto? Encima muchas veces a lo mejor voy así, voy hablando con Jonathan o voy mirando otra cosa. Porque claro, voy por la calle y tengo que mirar al frente a ver si me voy a caer con la niña por ahí. Y veo que todo ese tramo que he estado hablando estaba desenfocado, que empezaba así, pi, 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 pi. Es una movida, de verdad, chicas. Es que no sé si lo llevaré a donde la compré y que me explique cómo narices lo pongo para que no se ponga así. Porque es que de verdad no lo entiendo. No lo entiendo. Y digo, pues mira, voy a coger la cámara del iPhone mientras, para no marear a las cuchofletillas. Que, a ver, la externa, que no es con la que estoy grabando ahora, porque esta es la interna, graba de madre. Porque es súper buena, o sea, graba hasta en 4K. O sea, esa no tengo ningún problema. Pero sí que es verdad que esta, con la que hablo en interior, que me veo yo. Porque si no, a lo mejor, si pongo la exterior y me enfoco, a lo mejor no me enfoco a mí. Me enfoco al pato de atrás, básicamente. Entonces, esta tiene un poquito de mala, peor calidad que la cámara. Pero bueno, o sea, me veis bien, ¿no? Me veis bien, que es lo importante. Por lo menos no mareo. Así que nada, cuchofletilla. Los patitos. A ver cómo dicen los patitos. Hola, patitos. Hola. Dí hola a los patitos. Ahí los nenes. Ahí vienen los nenes. Dí adiós a los nenes, adiós. A ver si te vas a equivocar y tirar el palo. Dí adiós, adiós. 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 Vea el patito. Los patitos. Adiós, patito. Me voy con mi mamá al parque. ¿Por ahí? Ven, dame la mano. Dame la manito. Dame la manita, la manita, la manita. Me pitas. Venga, va arriba, hija. Venga, nene. Dí adiós, nene. Ven, chicos. Venid. ¡Oh, no! Nos van a comer. Me gustan más los gusanitos que el palo. Venga, ¿quieres gusanitos patinando? ¿No? Tiaré tú al pato. Hija. Es que ella se los come. Ella no los da. Tíraselo a tu hija, mira. Martina se come ella los gusanitos. Ahora, mira. Así sí. Así sí que los coge. Y así, hija. Así. Vamos a... Tírales. Cógelo. Coge uno y tíraselo. Venga, tíralo. Tíralo. Martina no está muy partidaria de darle gusanitos a los... A los... Pobres patitos. Ella se los come. Ella sí come los gusanitos. ¿Ya da? Sí. ¡Hey! ¡Heye! ¡Heh! 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 Bueno, estamos esperando a mi abuela que me va a acompañar para hacer la compra Así que estamos aquí esperándola en el Mercadona Diréis, siempre estás con tus abuelas, siempre recurres a ellos Siempre vas a dar una vuelta con ellos, siempre les llamas Pero es que ahora que estoy así como más sola, que yo no tan trabajo tanto Es con los que me apetece estar, la verdad, me apetece estar con mis abuelos Y ahora, pues que puedo disfrutar de ellos, pues estar con ellos Es que no me sale a otra persona llamarles que no sean ellos Así que ya viene mi abuela ahí, que ha ido hoy a la peluquería Así que hoy probablemente podáis que la veáis Qué color muy bonito te han dejado, te han dejado un color muy bonito Y te han dado de mechas, ¿no? Las mechas las tenía de la otra semana otra vez No, te las noto más claras Porque me ha dado esto y nada más que en la parte de aquí Me ha gustado cómo te ha dejado ¿Quién te la ha dado? Rosa La mayor Es que era más gustada ella, rosa, sí A mí me dio el color rosa ella y también me dejó súper bien El color lo da muy bien Porque Bea estaba en esta de aquí abajo Que se había hecho alguna Y la dejo la de ella misma Bueno, vamos a por un carro A subirla Voy a ver... ¡Vuelva! ¡Ai! ¡Buletón! ¡Buletón! Mi embarada quiere ir. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Adiós. Adiós. ¿Cómo va? A la chica, si te lo muero, pues vale. Buenas, se ha empañado en bajar a Martina del carro mientras que hacemos la compra. Y ahora no sé ni dónde están porque Martina va por un lado, mi abuela va detrás de Martina, yo voy haciendo la compra... O sea, un verdadero caos. Así que estas abuelas es que consienten de todo, ¿verdad? Ahí está mi abuela. Que ha ido a comprarle una camiseta a Martina con de cuello largo, blanca, para debajo de los jerseys, de las sudaderas y tal. Que la vienen muy bien. Yo le había comprado uno rosa, pero digo, mira, le voy a comprar también uno blanco. Y nada, está dando súper bien de precio. Así que nada. Y Martina está, ya, 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 ya. Llámala ya, ya. Ya, ya. Llámala ya, 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 ya. Uy, uy, uy. Suya, ya. Es la ya, ya. Mira qué pelos. Venga, vale. Ya, ya. Es que por si no la vale. Y madre de mi chica. Estaba ante ya, ya. Ya, ya. Toma. Llévalo tú. Que no se te caiga, hija. No se te caiga, no, que ya se ha caído. Trae, que lo guardo aquí, que lo pongo aquí en el... Esto porque si no... Ya está cabezona porque Martina se está poniendo ya pesada porque llevamos toda la tarde fuera y ya quiere salir del carro. Normal también. Entonces la va a comprar algo para distraerla. Pero le he dicho que un chupachup... No, que me da miedo. Un chupachup todavía la veo muy pequeña. Y nada, vamos a ir a casa ahora de mi abuela. ¿Por qué? Porque tiene... Ha hecho tortilla de patata y la ha hecho sin cebolla, que a Jonathan le gusta sin cebolla. Y así. Mira lo que te ha confiado. Mira, un huevo kinder. Mira, Marti. ¡Tarán! Bueno, pues eso, que la ha hecho sin cebolla y le va a dar a Jonathan. Mi abuela, que yo lo quiero abierto. Espera, espera, espera. ¿No puede salir la mujer? Es que está sola. Pero bueno, nos estamos poniendo peor. A ver la puerta tú. Joder. Es que pesa. Pesa porque llevaba muchas cosas. A ver, mirámoslo. Hola. Hola. Pues creemos que ya está papá en casa, porque nos ha parecido ver look. Esta vez sí que no nos añaden rojo. Así que ya hemos llegado. Voy súper cargada, llena de bolsas. Bolsa de compra. Esto que es de Martina. Esto de Martina. Y luego abajo llevo más compra. Así que me pesa el carro hoy. Una barbaridad. Una barbaridad. Bueno, cuchos de tías. Pues sí, ya está llena que tengan en casa. Está cambiando a Martina, por si la oís de fondo. Y os voy a enseñar, en resumidas cuentas, lo que he comprado. He comprado otra vez yogur natural edulcorado. 0% materia grasas y sin azúcares añadidos. Están muy ricos. Son los que más me gustan. Luego, he cogido cuajada para Jonathan. Porque Jonathan los lácteos se los come, vamos, enseguida. No le dura en nada. Y le gusta mucho la cuajada, le he cogido cuajada. Luego, he cogido esto porque es que Jonathan tenía muchísimas, muchísimas ganas de probarlo. Siempre que pasábamos por la sección dice, esto lo tenemos que hacer algún día, esto lo tenemos que hacer algún día. Bueno, pues al final lo he cogido. Es pollo asado, relleno con jamón y bacon. Yo en teoría no puedo comerlo. Pero bueno, probaré un cachito. Y costaba 6,56. Se me ha gastado la tarjeta de memoria, o sea que he tenido que cambiarla. El caso, que he comprado pinchos de estos que son amarillos con perfil. O sea que pican un poquito, sinceramente me gustan mucho. Y a Jonathan también le gustan con patatitas. Así que bueno. Luego, pechuga de pollo. Porque Martina suele comer, la suelo echar en los purés. O se lo suelo hacer con sopita. Sopita de pollo. Se lo come tal cual. Le gustan bastante. Así que el pollo es algo que siempre se nos agota bastante. Y yo con la dieta pues también suelo comer mucho pollo a la plancha. Luego. Estrellitas con vegetales. No lo hemos probado nunca con Martina. Hemos probado los fideos normales y corrientes. Y la pasta infantil. Pero digo bueno, por probarla a ver qué tal. No sé, tiene buena pinta, ¿no? Hacer sopa. Luego he comprado 4 bris de leches de estos de entera. Martina toma la uki. Y Jonathan toma de la marca Cendado. Aquí en esta casa hay preferencia. Yo no soy mucho de tomar leche. La verdad es que no es algo que me guste. Y para mí, para desayunar, pues como siempre me cojo un yogur de fresa 0%, que para mí lo más rico son los del Mercadona. Luego, mi abuela le ha cogido unos Danonino Petit Duo de estos, que son de plátano y fresa. Y bueno, pues para Martina, pues alguna vez que de postre o para merendar. Luego ha cogido dos tomates de estos que los quiero para hacerme ensaladas o de acompañamiento en algún filete o algo. Luego, unas mandarinas, que Martina ya sabéis que la fruta que más le gusta o que más suele comer son las mandarinas. Así que ya solo me quedaban dos o tres y digo, pues voy a comprar alguna más. Esto es una tortilla de patata sin cebolla que le ha hecho mi abuela a Jonathan. Luego, mi abuela también nos ha dado una pizza que no quería, no sé, la habrá comprado, no la quería y nos la ha encarcelado. Y es de jamón y queso, así que esta se la comerá a Jonathan. Tomate Orlando, pues para la pasta y esas cosas. De vitamina he cogido estos que son mousse de chocolate, que están muy buenos. Y es que los del Mercadona que cogí la última vez no me gustaron nada de nada de nada. Así que vuelvo con estos, que por lo menos cuando tengo ganas de chocolate o lo que sea, pues como que me sacia. Luego para mi desayunar he cogido estas galletas que son de chocolate, sin azúcares añadidos. Son de dieta, bueno. No creo que tome muchas, pero bueno, pues alguna mañana me entra ganas de comer. Yo es que normalmente por las mañanas no suelo desayunar, no me entra el desayuno. Pero bueno, pues si alguna vez quiero, pues cogeré alguna. Pone que cada galleta contiene 22 calorías, por si os interesa. Y galletas animadas, que son como las cuétaras, pero aquí en Mercadona no venden las cuétaras, venden estas. Y son las que le gustan a Jonathan para el desayuno y a Martina también le suelen gustar, así que pues para que desayune. Y para cagar el caldo de verduras, que el caldo de verduras pues se lo hago a Martina para la sopa, o lo suelo echar en los purés o cositas así. Y ya está, pues eso es todo. No hemos hecho gran cosa, no sé, la compra ha salido como por 25 euros más o menos. Más o menos. Uy, se me ha preparado ya esto de aquí. A ver. Uy, no, es para mí. Toma, chochi, estaba muy rico. ¡Que no hay nada! ¡Que no hay nada en bustera! ¡Que no hay nada en bustera! Mira, Marti. Tirar despacito, quiero verte la boca y la nariz. Abre bien, di a... ¿Te ha quedado claro? Voy de hombros a los pies, a los pies. Voy de hombros a los pies, a los pies. Poco, boca y nariz también. ¡Pero aquí, golfa! Hay que darle de comer al osito. Gracias, toma el osito. Claro, dale de comer al osito. ¿No? Dale un abracito. ¿No? Estamos enamorados del osito ahora mismo. ¿No? Un papel, mejor que un tenedor. ¿Dónde va a parar? Le estoy haciendo para cenar a Martina. Yo ni no hablo contigo. Le estoy hablando en la cámara. Le estoy haciendo para cenar para Martina sopa de pollo. Voy a probarle con estas estrellitas de verduras. A ver qué tal, si le gustan. Yo lo que hago es cortar el filete de pollo en cachitos. Lo dejo cocer con el agua. Un poquito de aceite, un poquito de sal, pero muy poca. Sal yodada. Y le echo las estrellitas. Y nada. A ver. Luego a Martina le encanta comerse el pollito. Así. A Janet le da mucho asco a el pollo cocido. Y para cenar nosotros voy a hacer esto. A ver qué tal sale. Lo voy a hacer en el horno. Y de guarnición para Janet voy a hacerle patatas fritas. Y para mí me voy a hacer unos tomatitos en rodajas. Pero ¿dónde vas? ¡Dale un beso a papá! ¡Dale un beso! ¡Dale un beso! Se prepara para dormir. Se prepara. ¡Dale un beso!